Amigos y amigas suscriptores del Mochilero 1413, en el cual nuestro objetivo es dar a conocer parte del folclor, cultura, arte de los pueblos. Pues mire, hoy me encuentro en la Laboro Cotepeque, un lugar pintoresco de la zona occidental de Honduras. En su 28 Festival del Maíz, me encuentro con la Coordinadora General, la que ella está encargada de coordinar los eventos. Entonces, abogada, muy buenas tardes. Cuéntenos cómo se va a desarrollar y sabemos de que hoy es la inauguración, Jenny. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en este evento tan importante. Pues hoy, gracias a Dios, comenzamos este 28 Festival del Maíz, que es uno de los más visitados en la zona. Y pues ya teníamos dos años de no estar acá con ustedes, pero hoy estamos dándole un nuevo enfoque a lo que es este Festival del Maíz, que ya llevamos 28 años celebrándolo y hoy es nuestra inauguración. Tuve la oportunidad de conocer a don Octavio, que en paz descanse, y fue uno de los primeros animadores allá en aquellos años. Y verdaderamente, durante 28 años, se ha manejado siempre ese optimismo del festival. ¡Qué bonito! La verdad que sí. Don Octavio, ahorita que fue el creador del Festival del Maíz, cuando nos dejó un gran legado, fue uno de nuestros alcaldes y una de las personalidades muy recordada dentro del municipio y que dejó mucho, mucho aporte a nuestro municipio en general. Pero una de las cosas fue esto, darnos la idea de poder celebrar un festival acá en la zona. Y pues ahora ya llevamos 28 años, se ha ido renovando y se han ido haciendo nuevas cosas. Y realmente hoy veíamos eso y recordábamos que estábamos haciendo el recorrido de nuestros patrocinadores, que tenemos muchos patrocinadores. Tenemos desde patrocinadores Platinum, Oro, Plata, Bronce, y unos que son agradecimientos, pero realmente se han unido muchas personas a colaborar. Y recordábamos eso, que iniciaron apenas unas cuantas personas, y hoy tenemos más de 60 patrocinadores que se han unido a este gran evento. Y sobre todo, la organización que estamos, la Corporación Municipal encabezando, mi persona como regidora en la SED Cultura, estamos coordinando directamente el Festival del Maíz y un equipo de trabajo que se ha unido a trabajar y para hacer de este festival algo diferente y algo bonito. Algo interesante es que también se involucran lo que son los barrios, ¿verdad? Porque hoy se está inaugurando aquí en el barrio El Campamento, si no me equivoco, ¿verdad? Eso es algo bonito que tenemos acá en la labor. Ha sido históricamente que comenzamos con los diferentes carnavales. Hoy la inauguración es aquí en el barrio El Campamento, así que les invitamos a todos que nos acompañen. Pues ya pronto vamos a comenzar con la tarde cultural y después los actos de inauguración a las 6 de la tarde y luego el gran carnaval a las 8 de la noche. Mañana es el carnaval en el barrio Guadalupe. Y el viernes el carnaval en Barrio La Mesa, uno de los carnavales más esperados, están desde las 9 de la mañana. Ellos con carrera de cinta y muchas actividades que tienen. Luego el barrio El Centro que tenemos el sábado y domingo con toda una celebración especialmente para todos ustedes donde vamos a tener degustaciones de comidas típicas de la zona y sobre todo derivados del maíz. Lo que queremos es activar la economía de nuestro municipio que sabemos que está muy retenida con todo esto, problemas que hemos tenido de pandemia, de huracanes y pues también que botemos un poco el estrés. Realmente hemos estado bastante preocupados por todo lo que ha estado sucediendo, pero esto lo hacemos para ustedes demostrando toda la cultura, todo el arte que tenemos dentro del municipio de La Labor y pues aquí les esperamos en todas y cada una de las actividades que tenemos. Y realmente se le rinde un tributo al maíz porque el maíz es el grano que consumimos todos los humanos en diferentes partes del mundo y qué bueno que en La Labor Ocotepeque se resalta el nombre de este municipio a través de este festival. Claro que sí, el maíz sabemos que a todos nos encanta realmente lo que es el comer los derivados del maíz y este municipio de La Labor es un municipio muy productivo. Producimos todo tipo de productos, especialmente maíz, frijoles, hortalizas, el café que es nuestro producto estrella que estamos exportando ya a nivel mundial también, pero el maíz es el que nos mantiene y es el que nos encanta a todos. A quien no le gusta comerse una tortillita recién hecha o un tamalito o un elote, pues aquí tenemos en el parque, pueden venir a visitarnos, tenemos elotes locos, todos los derivados del maíz que ahí los tenemos y pues para que vengan a saborear y a disfrutar todo lo que tenemos preparado para cada uno de ustedes. Y los amigos suscriptores que me ven en diferentes países, les recuerdo que aquí en La Labor hay un beneficio donde ha exportado el riquísimo café con aroma tan riquísimo y eso es un gran orgullo. La verdad que sí, tenemos a Coca-Felol que es una de las cooperativas cafetaleras de la zona que exporta nuestro café riquísimo a nivel mundial y hoy precisamente la cooperativa de empleados, Casecol, que se han unido con nosotros y ellos van a celebrar hoy este primer carnaval que tenemos. Aquí donde estamos hoy, quien está organizando es Casecol, es la cooperativa de empleados de Coca-Felol para que también vean que ellos se unen a nosotros a trabajar en este tipo de proyectos. Coca-Felol, aparte de dar trabajo a más de 80 empleados directamente, también pues hace mucho trabajo social y creemos que esto es importante para que ellos resalten más y la labor social que hacen es inmensa. Así que les esperamos hoy a que nos acompañen a esta inauguración que tenemos el día de hoy con actos especialmente para todo público. Bueno, la verdad que nos sentimos contentos al estar en La Labor Ocotepeque que nos hace una brisa de la zona del Guisayote, qué riquísimo al estar aquí en este y con un trago de café, qué rico, ¿verdad? La invitación para todos los amigos que, por cierto, tenemos amigos en Alemania, en España, en Estados Unidos y que son hijos de aquí, ¿verdad? Qué bien, un saludo, ¿verdad? Un saludo para todos nuestros hermanos que están fuera del país y que no van a poder acompañarnos y en el interior del país también que nos ven. Realmente nos encantaría tenerlos a todos acá, pero espero nos sigan en las redes sociales que vamos a estar ahí por diferentes medios, que vamos a estar presentando todas y cada una de las actividades que hacemos. Y pues decirles que el municipio de La Labor los espera siempre. Tenemos mucha arte, cultura y sobre todo el amor de nosotros, los laboreños, que siempre les esperamos con muchas ansias acá. Y pues estamos siempre para servirles y agradecerles que nos estén acompañando, por lo menos si no pueden estar acá, que nos acompañen por las redes sociales. Un saludo a todos. ¿Algún grupo musical en especial? Vamos a tener el día sábado, nos va a estar acompañando el grupo musical La Quinta Emisión de Santa Bárbara. Así que vamos a tener música en vivo. Además que en todos los carnavales tenemos diferentes discomóviles de la zona. Tenemos también la presentación de mucho talento de aquí del municipio. Las carrozas, tenemos la presentación de carrozas de todos los centros educativos. Algunas empresas que se han unido también. Tenemos hoy, vamos a abrir con el grupo que tenemos en la Casa de la Cultura, que son muchos niños que ya están aprendiendo. Y eso es lo que queremos nosotros, darle al municipio, enseñarles lo que tenemos, lo que tenemos actualmente, los que ya están trabajando. Además, también el día domingo vamos a presentar todas las bandas de las diferentes comunidades, también del municipio, que es primera vez que lo hacemos. Sí vamos a tener otras bandas de fuera, pero hoy también quisimos presentarles que también aquí, dentro del municipio, tenemos talento para que nuestros niños se vayan motivando, para que ellos vayan haciendo cosas diferentes y que vean que el municipio de la labor tiene cosas buenas, tenemos cosas bonitas. Además de que tenemos uno de los municipios más seguros y más bellos, y sobre todo con una naturaleza preciosa. Van a ver un verde lindo, además que aquí ya se siente el rico aroma a café. Y van a poder disfrutar de todo el cafecito rico que tenemos aquí en el municipio de la labor. Así que les esperamos siempre. Así que, abogada, muchísimas gracias a nombre del Mochilero 1413, uno de los primeros yotiveros aquí en la zona, en el cual damos a conocer parte de nuestro folclor, cultura y arte. De veras, mil gracias por esa amabilidad de atendernos. Y recuerde, suscríbase al Mochilero 1413. Muchas gracias. No, pues muchísimas gracias a nuestro mochilero. Aquí le esperamos siempre y pues ya vamos a disfrutar un cafecito muy rico. Aquí ya vamos a suscribirnos pronto, así les vamos a dar seguimiento también. Y pues esperamos que todos igual se inscriban al mochilero y que lo vean. De verdad que tenemos mucho talento dentro del departamento de Ocotepec. Muchas gracias, bendiciones y que Dios me la bendiga. Mire, pues ya vamos a empezar a ver la inauguración de lo que es el Festival del Maíz aquí en la labor Ocotepec. Gracias aquí a la coordinadora. Y nosotros vamos a estarle dando seguimiento a todos los eventos. Así que síganos a través del Mochilero 1413.